Bueno, el dólar sigue subiendo, nos decía recién Johnny que está a 45, ¿ya? Esto sí sucede, 44,90 y también sube la tasa de interés. Una cosa o la otra, Germán, avanzan las dos cosas. La tasa en 67%, el dólar, cotización Banco Nación, ahora 44,90. ¿Sabes a cuánto estaba el dólar hace una semana? ¿Cuánto? 41,80. ¿Una semana atrás? Impresionante. ¿Sabes cuánto estaba el dólar hace un mes, el 27 de febrero? Bueno, 39,70, casi 5 pesos menos que hoy. ¿Sabes cuánto estaba el dólar hace un año? No, no se hace así. ¿Cuál es la llaga, querido? 20,45. Hay que evitar qué cosas con el dólar a 44,90. Vos pensá esto, 116% menos valía el dólar que lo que vale ahora. En realidad, 116% más vale ahora, para decirlo de manera correcta. Johnny, todo subió agarradito del dólar, ¿no? Todos los costos, todos los precios subió toda la mano. Y vos tenés una inflación de 51% en los últimos 12 meses y esto va a generar un nuevo piquito inflacionario muy, pero muy fuerte. Pero vos decís, bueno, te sube la tasa de interés, te lo contiene. Tampoco, la tasa de interés está a 67,27 puntos. Estaban 44 hace un mes. Vos se supone, te suben la tasa para que vos pongas un plazo fijo en pesos y que no compres dólares. Bueno, tampoco, evidentemente, la gente o un sector, bonistas, prefiere seguir confiando en el dólar. No confían en el billete nuestro, en el billete de 100, de 200 y de 500. Y hay algo que se pone todavía peor y son las bandas cambiarias que yo insisto con esto permanecer. Qué mal negocio que hizo el gobierno con este arreglo con el Fondo Monetario de no poder intervenir hasta que el dólar llegue a banda cambiaria 50,84. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que el dólar no trepe a casi 51 pesos, el Banco Central no puede intervenir vendiendo para funcionar un poquito. ¿Me podés traducir a las cosas cotidianas? Digo, casi con el dólar a 45, vamos a las compras al changuito. ¿Cuánto me suben los productos? Todo sube. No es instantáneo, pero ya lo hemos explicado acá, Mauro. Muchas veces la economía está altamente dolarizada. 70% de la economía, combustible, alimentos, sallé de leche, todo está lamentablemente altamente dolarizado en la Argentina. Yo creo que inmediatamente lo rebotan, Johnny, de verdad, digo. Cuando uno va al supermercado esta tarde, mañana, al fin de semana, vas a encontrarlo más caro que la semana que viene. Están remarcando. Bueno, habló el presidente Macri hace un ratito en Cadena 3. Ustedes me avisan si tengo, si no, yo le voy diciendo lo que dijo. Esto dijo el presidente Macri, lo vemos. A ver. Volver atrás sería una catástrofe para la Argentina. Y lo que yo les digo es que tienen que aguantar, que tenemos que ir juntos tirar de este carro. O sea, que no hay soluciones mágicas. Que crean, que si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Yo estoy dejando la vida en esto, Mario. Y lo dejo en el amor que le tengo a este país y lo que creo en los argentinos. Y me puse acá en este lugar porque creo que hay un camino de futuro real para los argentinos. Y además, por más macanas que hemos hecho en el pasado, seguimos estando llenos de oportunidades. Porque cuando uno ve cómo crece la producción agroindustrial, cómo creció esta cosecha. Vos viste lo que fue Expo Agro. Después de la paliza que nos dio la sequía, el campo dijo acá estoy, se puso de pie de vuelta y va a ser la cosecha rico de la historia. El maíz y recuperándolo de soja, ya fue de trigo. El maní va a estar 30% arriba. Y va a estar vaca muerta y eso que parecía que era solo un cuento y es una realidad. Y tenemos energía para nosotros y para exportarla a Chile, a Uruguay, a Brasil y exportarla al mundo. Bueno, la verdad, qué sé yo, hay que aguantar. Ese es el mensaje del presidente. Es como si estuviéramos en guerra o en la posguerra. Entonces ahora hay que aguantar. ¿Cuánto más hay que aguantar? La verdad es una cosa bastante insólita. Un pequeño cierre. No es solo el dólar. La desocupación subió a 9,1%. La pobreza, se va a conocer ahora el dato oficial, subió a 31% según la UCA. La inflación, ellos la agregaron en 25, 30, 35, ahora está en 50. Son un montón de cosas que está haciendo mal el gobierno. Y el lunes se esperan aumentos de nafta, aumentos de subte otra vez, ¿no? O sea, aumentos mínimos pero que van sumando. En la economía de todos los días se van sumando. Lo peor ya pasó. Eso es lo que dice el gobierno, pero siempre se pone un poquito peor. No, no, pero una vez que dice, no lo dicen más. Porque cada vez que lo dice, viene algo que lo supera, entonces quedan tecleando. ¿Querés aportar algo, Mauro, que me mirás con esa grita? Estoy caliente. Pero de verdad, no caliente coachado, caliente. ¿Cómo es esto que hay que aguantar? ¿Es un partido de fútbol que le das una línea de 10 para defender? Es como raro el discurso. ¿Sabés lo que calienta...? No es un cronista periodístico, un presidente, con todo respeto lo digo. Él tiene que dirigir la sacción a un país. Tal vez tenga buena fe en sus decisiones económicas y demás, pero no funciona. Lo que pasa es que aparte el límite de aguantar es hasta dónde. ¿Cuánto más? Porque, como decíamos, no ves que va aclarando en algún momento. Todo empeora, suben los aumentos, o sea, todo aumenta, mejor dicho, y hasta cuándo. Desde que asumieron, digamos, a ver, corregíme. ¿Dónde está? Lo que calienta, me parece, en términos tuyos, es que siempre hay un culpable externo. O es Brasil, o es Turquía, o es la sequía, algo externo que el gobierno no puede manejar. O es la herencia. Y nunca hay una resolución concreta para los problemas. O es Brasil, o es Brasil, o es Brasil, o es Brasil.